Y un saludo A toda la banda solidera Y a tus amigos Roberto Y su atentado internacional Cumbia Sabrosa cumbia Para bailar Cumbia Sabrosa cumbia Para bailar La banda de las mexicanas En Puebla y Tlaxcala También en todo Hidalgo Las cumbias saben bailar Cumbia Sabrosa cumbia Para bailar Cumbia Sabrosa cumbia Para bailar Sabrosa cumbia 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!